El conflicto se desata puntualmente porque han cortado el gas en el borda, por la rotura de un caño. Pero acá lo que emerge a partir de esa rotura es todas las obras que no se hicieron y por eso Metro Gas no repone el servicio hasta tanto no se repare. O sea, el gobierno pretende hacer con cuatro personas en uno día lo que no hizo en tres años y medio. Se está poniendo algunos termotanques, algunos anafes. Lo que pasa es que tampoco la red eléctrica está preparada para resistir estos artefactos. Por lo tanto, ponemos un termotanque y queremos prender la MAJFE y salta la térmica. Hoy el borda no solamente tiene problemas con el gas, sino también tiene problemas con los insumos, con el traslado de pacientes a lugares donde no se tienen en cuenta. Digo, esto tiene que ver con una política de salud aplicada por el gobierno de la ciudad que en lugar de reconocer a la salud como un derecho social, como una responsabilidad indelegable del Estado, lo que hace es un negocio. Un negocio con las empresas privadas, un negocio con las clínicas privadas, a donde derivan a los pacientes. El 31 de mayo vamos a estar trabajando ahí en el borda, con todos los legisladores y también convocamos al ministro Lemus, a todo su gabinete y al jefe de gobierno que vengan a ver en qué situación hay que estar en esos lugares para saber cuál es el estado de destrucción de la salud pública y en este caso del hospital borda. En la ciudad de Buenos Aires está la ley 448 que da la posibilidad de realizar los cambios. El tema es que no se hace nada de lo que la ley dice, con lo cual el ingeniero Macri lo único que hizo es llevar una campaña de vaciamiento de la salud pública de la ciudad. Nosotros de este gobierno ya no esperamos nada porque no tenemos diálogo, porque cada vez que hemos querido dialogar de salud, lo único que nos han dicho es que hablemos con un ingeniero o con un arquitecto. Jamás hemos podido hablar de salud, no hemos tenido diálogo.